La proposición tiene además otro objetivo, que es evitar que los españoles, si hubiera terceras elecciones, tengamos que acudir a las urnas el día de Navidad. Para una gran mayoría de españoles, sea cual sea su forma de pensar, el día 25 de diciembre es un día festivo para dedicar a la familia y no para ocuparse de asuntos públicos. Cuando se fijó la fecha de aquella sesión de investidura para investir al presidente del gobierno y no se hizo para investir presidente del gobierno, no pensando en unas terceras elecciones. De ahí, señorías, la necesidad y urgencia de esta proposición de ley para regular de manera diferente los plazos de una nueva convocatoria de elecciones generales que a día de hoy es una posibilidad absolutamente real. La proposición de ley que trae hoy el Grupo Parlamentario Popular a la Cámara para su toma en consideración no pretende otra cosa que regular el supuesto contemplado en el artículo 99.5 de la Constitución Española. No se trata en sí mismo de reformar nuestra ley electoral, sino de introducir en ella una nueva disposición adicional que regule el supuesto de disolución de las cámaras y convocatoria de nuevas elecciones ante la no investidura del presidente del gobierno. No es una disposición hecha solo para los próximos 15 días, sino que está pensada para su vigencia en el futuro, aunque esperamos que esta situación no vuelva a producirse ni esta disposición tenga que aplicarse.